Hola a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva sesión de Club de Lectura. Hoy vamos a leer todos y todas juntas los capítulos 17, 18 y 19 de Reencuentro de Vídeos con Amor, de unas obras cortas de Emilia Pardo Bazán. Voy a empezar ya a compartir pantalla desde mi ordenador para que lo leáis todos y todas juntos, para que se vean, y lo voy a poner como tema de accesibilidad visual, lo voy a poner en letra muy grande hoy. Empezamos. Paco, empieza tú a leer. Paco de Mairena. ¿Empiezo? Sí, empieza. Antonio, perdona, que no he compartido pantalla, nos vemos. Ah, vale, perdonad. Disculpad, que no he compartido pantalla. Voy a ver ahora... Eh, ti, ti, ti... ¿Se ve ahora? Sí, se ve, se ve. Sí. Eh, Paco, empieza tú a leer. Ahí. Paco de Mairena, empieza. Todo el mundo... 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 Germán la sacó a bailar, se enamoró de ella, le preguntó si quería ser su novia. Dijo que sí. Los padres Germán y María estaban con una relación y los chicos empezaron a escribir la carta. Dijo que sí. Cuando Germán terminara la carrera y tuviera trabajado para mantener a María, los seis primeros años de la relación, todo fue bien. Germán pasaron los números, desatados, copeteras. En la universidad les iba a cantar las dos días a María. A María se tenía relleno de la carta. Eh, Paco, ¿dónde pasaba Germán los inviernos? ¿En qué ciudad? En la Nego Montera. Correcto. Ahora le toca el turno a Juan Fran. Aquí solo. Aquí. Las vacaciones era una época para darle. Ya me ve. Y podía pasar tiempo juntos. Como que Germán aún no entraba en casa de Amelia. Ella la visitaba todos los niños. Paseaba juntos. Se la salaban a la luz de la luna. Mientras miraban en el mar. Germán volvía al pueblo cada vez que podía para ver a Amelia y así ella no estaba triste. Cuando Germán terminó la carrera de derecho. Y decidió irse a Madrid a estudiar un poco más. Fue un año duro para Amelia. Germán escribía menos carta que antes y más cortas. Con carabatos y amor y tenura. Amigas de Amelia. Anatónica. Fíjate. Sabe Dios lo que está haciendo. Germán en Madrid. Él es muy inocente. Seguro que están pensando con otras mujeres. Mi primo Lorenzo. Me dijo que vio a Germán muy animado en el teatro con unas mujeres. ¿Quién vio a Lorenzo? ¿Quién vio a Germán? ¿En qué lugar vio a Germán? ¿En Madrid? ¿En qué lugar vio a Germán muy animado? En el teatro. Correcto. Ana, no está en la página. Esto está mal. Ahora le toca el turno a Zamora. A Fundación Persona Zamora. Le toca. Hola, Antonio. Venga, vamos a la hora. Arriba. Germán volvió al pueblo. Y Amelia olvidó todo su sufrimiento y sus dudas sobre la infidelidad de Germán. Sigue Mari. Los padres de Amelia permitieron a Germán entrar en casa y participar en la tertulia familiar que hacía todas las noches. Continúa, Nuria, ¿eh? Continúa, Nuria. Aquí arriba. Los novios, las novias buscaban cualquier momento. ¡Alto, venga! Las novias buscaban cualquier momento para cogerse de las manos. Amelia era muy feliz. ¿Qué más podía desear? La boda sería dentro de poco. Solo hacía la falta que mi mamá tuviera un trabajo. Gracias, Nuria. Sigue tránsito. Aquí, tránsito. Mientras él buscaba trabajo, casi no se veían. Amelia algunas veces se quejaba, pero Germán le decía que había que esperar, que pensar, que pensar en su, en el, en el futuro. Así, ¿eh? Y continuar. Y continuar. Y encontrar. Encontrar un buen trabajo. Trabajo para poder. Poder. Mantenerla. 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 Venga, Francisca, que llega ahora. Termina. Venga, Francisca, ven. Venga, aquí está. Al noveno año. Al noveno año de la relación, Amelia empezó a cambiar. Yo no estaba regre, ni de buen humor. Ahora era caprichosa y rara. Muy bien. Muy bien. Ahora, bien, persona Zamora, ¿qué pasó al noveno año de la relación? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Amelia? Amelia empezó a cambiar. Correcto. Correcto. Ahora le toca el turno a, a ver, a David Verbés, La Rioja. David, te toca. Pero aquí, ¿no? Sí. Tan pronto se reía a carcajadas como se quedaba horas en silencio. Tenía ataques de nervios. No dormía y no quería hacer nada. Al fin, Amelia descubrió lo que le pasaba. Lo que le pasaba. Amelia deseaba a Germán. Y tenía la de necesidad de casarse. Qué vergüenza. Qué desilusión si Germán lo descubría. Amelia veía a Germán tranquilo y sin prisa. Pero ella lloraba. En la almohada de su habitación, Amelia se repetía a sí misma que tenía que calmarse que las señoritas no salen solas por la calle a buscar a sus novios. Sus padres le enseñaron desde pequeña que el honor de una mujer es lo más importante. Un día, sin saber cómo Amelia comprendió la realidad, ella, que había admirado la paciencia de Germán, ahora entendía por qué estaba tan tranquilo. ¿Qué le enseñaron sus padres desde pequeña? Amelia. ¿Qué es lo que le enseñaron sus padres? David. El honor de una mujer. Correcto. Ahora le toca turno a Sergio, la cantera. Mira. Leopoldo. Amelia le pidió a sus padres que le dijeran a Germán que se confundió para la boda. Estaba roto. Él escribió cartas, pero no sabían de nada. Ella me contó el odio. voy a dar el compromiso, a menos la fe a ver que lo puedo quedando. Y saludando, voy a decir esto. Germán, es un chico informal que quiere estar contigo. Sé que piensa que te ha engañado. Con otras mujeres. Y las he besado. Los hombres, por desgracia, cuando están solteros, se detienen con otras mujeres. Oye, que ya te he mandado eso, ¿eh? Tú no puedes hacer eso. Lo que es importante. Te quedan fuertes y luego nos reímos. Venga, una, dos y tres. Padre, debe creerme cuando... Venga, ¿ayudo? No. Debe creerme, para no creerme cuando te digo. Que yo crea Germán. Pero si no lo dejo, lo voy a invitar. Lo voy a invitar. Y voy a estar con otros hombres. Yo también tengo más necesidades. La pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene tanta infalidad con Amelia con Germán? Sergio. Porque está con otras. Correcto. Ahora le toca el turno a Ana y Marina, de la cantera Salamanca. Ana y Marina, os toca. Ana y Marina, activar el micrófono, por favor. Hay que ver, que quiere echarse. Abrela. El saludo estaba... La madre de mi carita a Ana y comandar el veneces, se trataba con el estar y había llegado el día. El saludo estaba lleno de invitados. Las señoras llevaban vestidos de cera de tequepelo, collares y mantillas. Los hombres llevaban trajes elegantes de gala. La madre de la novia saludaba a los invitados. La hermana mayor de la novia llevaba un traje rosa y la pequeña un traje azul. El obispo sonreía. Un grupo de hombres acompañaba al novio que estaba un poco nervioso. Toda esta novia estaba lleno de luchas blancas. El obispo entró por la puerta con su pequeño vestido de seda de guía. La pareja avanzó hacia el altar con los padrinos y se arregló. El obispo le preguntó a Micalita si quería a Bernardo como esforzo y con su chico que no. Ese no se arregló. El obispo se quedó parido. La madre de Micalita corrió a proteger a su chico. El obispo preguntaba a todo el mundo si no estaba enferma. ¿De qué color eran las rosas que estaban en el salón? Ana y Marina, ¿de qué color eran? Blancas. Correcto. Ahora voy a ver quién está por aquí hablando. Voy a desactivar un momento el micrófono. Nadie. Ahora le toca el turno a Mari Cruz. Mari Cruz, te toca a ti. Nadie sabía por qué Micalita había cambiado de opinión. Y que era libre y dueña de hacerlo. A los tres años me encontré con Micalita y con su madre en un balneario y me contó el misterio. ¿De por qué dijo que no? ¿De por qué dijo que no? Micalita, dije que no por una cosa muy tonta y pequeña. Pero algunas veces esas cosas tienen mucho significado. Nadie se enteró de lo que pasó y no lo entiendo por qué ocurrió allí mismo, delante de todo el mundo. Mirá usted lo que pasó. Algunas personas me habían dicho que Bernardo era violento y que tenía muy mal carácter. Pero yo estaba muy enamorada de él y siempre me había tratado bien. Puse en marcha varias pruebas para asegurarme de que era bueno y siempre fue amable. Bien. ¿Por qué? ¿Qué le pasaba a Bernardo? ¿Cómo tenía el carácter? ¿Maricruz, cómo tenía el carácter, Bernardo? Violento. Correcto. Ahora le toca... Violento lo que hacía. Correcto, Mari Cruz. Ahora le toca el turno a Aspadeza, Galicia. Aspadeza, os toca a vosotros. Vale, sigue Rosa. Al vestirme me puse con mucho cuidado un volante de encajo que me había regalado Bernardo. Así que pertenecía a su familia. El encaje tenía mucho valor. Vale. Sigue Fátima. ¿Puedes hablar un poco más alto, por favor? ¿Puedes hablar un poco más alto, por favor? Sí. ¿Puedes hablar un poco más alto. En el jugador, Juan, con un miedo, se arruinó. ¿Y, por favor? No dijo nada, porque había mucha gente. Vale, sigue José. Cuando vi cómo cambiaba el gesto de su cara, mi alegría pasó a ser terror. No conocía esa ira de Bernardo. No podía casarme con un hombre así. No podía, si tenía esa expresión de ira por un encaje. ¿Qué haría cuando pasaran cosas más graves? Y cuando el obispo me preguntó, contesté que no. ¿Qué le pasó a Bernardo cuando se le rompió el vestido a la novia? ¿Qué le pasó? ¿Has parecido? Bernardo se puso dos. Correcto. Ahora le toca al turno, ya hemos terminado el episodio 18 y ahora mismo comenzamos el episodio 19. Y va a empezar a leer Mónica. Mónica Tequera, te toca a ti. Voy, voy. Es que he tenido unos pequeños problemillas, Antonio, y me he conectado más tarde. Sí, sí. Raimundo Valdez abrió la botella de champán y los ojos de la mujer que estaba con él cambiaron porque se puso triste. Esa mujer llevaba una mala vida porque cada día estaba con un hombre distinto. Raimundo, ¿qué te pasa? Mujer, me pongo triste cada vez que alguien hace una botella de champán porque me recuerda el día de mi boda. Pero, ¿tú te has casado alguna vez? Sí, aunque ojalá no hubiera pasado por haberme casado aquel día. Ahora llevo esta mala vida. Tu marido era tan puoso, un pillo, nada de eso. Él era un hombre rico. ¿Te pegaba? A ver, ¿te pegaba? ¿Te daba mala vida? ¿Tenía líos con otras mujeres? ¿Por qué estaba tan triste la mujer, Mónica? Pues, ¿por qué estaba tan triste? Sí. Pues, ¿por qué le pegaba a su marido? Correcto. Ahora le toca el turno a Garagune Legazpi. Él no me pegaba, pero otros hombres sí me han pegado. Te voy a cortar mi historia. Mis padres eran muy buenos, pero no tenía dinero. Mi madre murió y mi padre se casó con una señora muy rica. Esa señora era muy rica. Y al principio nos trataban bien, a mi hermano y a mí. Pero con el tiempo, cuando yo empecé a crecer y los hombres me miraban. Ella me cogió manía. Mi madre estaba muy preocupada. Mi padre y mi madrastra me buscaron un marido y organizaron la boda. Mi futuro marido era un hombre de 40 años. Y serio, formal y con dinero. ¿Cuántos años tenía el futuro marido? ¿Cuántos años tenía? 40. Correcto. Ahora le toca el turno a Antonio. Antonio, te toca a ti. ¿Cuántos años tenía el futuro marido? ¿Cuántos años tenía el futuro marido? ¿En qué página, Antonio? 107. 107, venga, voy. Sí. La mujer más... Yo estaba enamorada de otro hombre. Pero no podía pensar en nada. Porque mi maestra me pegaba. Mi padre me pedía una y otra vez que me casara en mi amiga. Me aconsejaron lo mismo y yo no me resistí. Empezaron a llegar regalos, vestidos. Mi padre, mi maestra, agonizaron una gran fiesta. Todos pasaron muy de risa. La hija por horas no vio nada raro. Muchas mujeres se pensaban así. Esperar que la historia no ha terminado. Yo nunca había probado champagné. Pero en la fiesta de la boda, alguien llenó mi copa. Me gustó porque me ayudaba a olvidar mi tristeza. Bebía dos, tres, cuatro, cinco, seis copas. Me reía muy alto. ¿Cuántas copas de champán se bebió la mujer hasta cuántas copas, Antonio? Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Correcto. Ahora le toca el turno a Paco. Vamos, Paco. La 108. Sí. ¿108? ¿Antonio? Sí. Pero bueno, mira. No, por eso nos tenemos que despedir. Sí. Ya os diremos la fecha de la próxima sesión en la página del Club de Lectura. Vale, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Paco, te toca a ti ahora. Después, en la fiesta, un coche no esperaba, fueron bailando a mi marido y a mí en la casa de campo de él. No sé qué me pasó, pero cuando viene sola, con Ángel, señor, trato de tocarme. Le dije a todos los que empezaba, le conté que no estaba enamorada y me había cansado obligada y que le mataría al palo. Le dije a todas las barrigalas que se me cubrieron, mi marido me volvió a mi casa, pero yo no me enteré nada, porque estaba borracha. La mujer nunca más te quiso tu marido, mujer nunca jamás, la mujer que te dejé en tu casa. La mujer me matara, me insultaba, mi padre se daba por los rincones y me mataba. ¿Qué le hacía la madrastra a la mujer que le hacía, Paco? ¿Qué le hacía? Correcto. Ahora le toca el turno a... Perdona, nosotros nos vamos, ¿vale? Vale. Vale, gracias. Vale, gracias. Ahora le toca el turno a David. David Berbés, te toca. ¿Por dónde? ¿Cuál es? 109. ¿Está? Sí. Y el hombre del que estabas enamorada, cuando se enteró de mi boda, buscó otra novia y se casó con ella. ¿Sabes que has tenido mala suerte? Sí. Sí. Pero creo que si las mujeres dijeran lo que piensan, muchas estarían peor que yo. Tu marido no te da dinero para vivir. La ley le obliga. ¿Cómo voy a pedirle dinero después de lo que le hice? Anda, ponme más de champán. Ahora puedo beber lo que quiera, porque no se me escapará ningún secreto. ¿Qué cosa no se le va a escapar a la mujer? Ningún secreto. Correcto. Ya hemos terminado el episodio 19 y hemos terminado una de las partes del turno de lectura. Ahora lo que voy a hacer es dejar de compartir. David, ¿qué tal os ha parecido esos tres libros? David, ¿qué tal te ha parecido? Bien. ¿Qué tal os ha parecido a lo demás? Bien. 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 Bueno, ahora os voy a decir la próxima fecha del próximo club de lectura. Y va a ser el día 29 de junio a las 4 de la tarde, miércoles. ¿El 29? Sí. ¿El 29 de junio? Sí, 29 de junio. Y vamos a leer los episodios 20, 21 y 22. ¿Juno o julio? 29 de junio. ¿Juno o julio? ¿Juno o julio? Sí, 29 de junio que cae miembros. ¿Qué capítulos vamos a leer? El 20, el 21 y el 22. Ah, el 22. ¿El 22? ¿El 22? Sí, 20, 21 y 22. ¿No? ¿El 22? ¿Ya 20 de junio? ¿Ya 20 de junio también? ¿Ya 20 de junio también? 20, 21 y 22. Vamos a ver los compás. El 20. ¿El 19? ¿El 29? El 29. 20, 21 y 22. El 29 de junio. 29 de junio. Vale. Sí, y luego la próxima Después del 29 Y luego después del 29 La próxima va a ser el día 6 de julio Y ya terminamos Hasta septiembre Va a ser julio Sí, y terminamos ya de leer el libro Va a leer el libro Sí 29 de junio y 6 de julio Las dos últimas sesiones de Clule de Estudio Antes del septiembre El 20 El 20, ¿no? Sí 29 de junio 29 de junio La próxima Y la última El 6 de julio Vale, vale, que quiero escuchar Sí El 20 El 29 de julio Perdona 29 de junio Perdonar 29 de junio Y la próxima El 6 de julio El 6 de julio Sí, la última Antes de irnos de vacaciones Hasta septiembre El 29 de junio Sí Sí Y la última El 6 de julio Vale 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 El 9 de junio El 9 de junio El 9 de junio Adiós Muchas gracias a todos Nos vemos a la próxima Adiós Hasta luego Adiós Adiós Venga Adiós Adiós Hola 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 ¿Vale? Como no le pasa nada Que lo lleva tapada ¿Vale? Mañana por la mañana Y cuando me encanta De la auto Bueno, hay que irme Entente Viene a que la auto Deja sus cosas Como es un ¿Vale? Deja sus cosas Y está listo ¿Vale? 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 O si está. O si está. Amor de ti bebe. ¿Gracias? No lo sé. ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya cuando lo puedo? ¿Ya? claro claro el libro llévatelo a casa que ya tenéis que conectaros desde casa te han señalado a Elena a conectarte vale si utiliza la tuya o esta quiere esta toma y lo pago también vale sí y 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 yo y yo y yo y yo y 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